Han pasado siete días del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México sigue acumulando medallas y récords. Tres oros, dos platas y tres bronces es la cosecha de medallas que los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León han conquistado para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. La institución educativa indicó que son cinco alumnas de la Facultad de Organización Deportiva quienes se han subido al podio de ganadoras en la justa que se desarrolla del 19 de julio al 3 de agosto en la caribeña ciudad de Colombia. El tirador mexicano José Sánchez conquistó la medalla de oro en la prueba de 50 metros con rifle tendido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Al adjudicarse esta medalla la delegación mexicana se afianzó con mayor fuerza en el primer lugar del medallero en estos Juegos, donde se perfila para ser la ganadora. El equipo mexicano de tiro varonil conformado por Alonso Manrique, José Sánchez y Luis Morales se adjudicó la medalla de plata en la prueba de 50 metros con rifle tendido. México se coronó en la natación de los Juegos al obtener la histórica cifra de 15 preseas de oro, 18 de plata y 10 de bronce, para un total de 43. Los nadadores mexicanos también consiguieron 27 récords mexicanos y 20 del evento. Estos últimos se heredaron como reto a vencer en la próxima edición de los Juegos en Panamá 2022. La nadadora Liliana Ibáñez sumó otro podio para México al obtener presea de plata en los 50 metros estilo libre con un crono de 25.15 segundos. Las ciclistas mexicanas Jessica Salazar y Daniela Gaxiola dieron al país oro y plata en ese orden en la prueba de los 500 metros contra reloj individual del ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. La presea de bronce fue para la colombiana Marta Bayona en las acciones realizadas en el óvalo Alcides Nieto Patiño. El par mexicano de Yareli Salazar y Sofía Arreola obtuvo la presea de plata en la prueba de Madison en las acciones del ciclismo de pista. El dúo compuesto por las racquetbolistas mexicanas Paula Longoria y Samantha Salas se quedó con la medalla de oro en la final de dobles femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Notimex